que tal amigos de youtube aqui masterpress con un nuevo video de minecraft en esta ocasión les voy a enseñar a como hacer una casa moderna 8x8 una casa muy sencilla y muy fácil de hacer asi que vamos a ver el interior de la casa como pueden ver es un espacio muy pequeño pero muy acogedor donde pueden caber todos sus materiales aqui esta la mesa de trabajo aqui el garaje aqui unos hornos por aca encontraríamos un yunque y aqui en el segundo piso vamos a encontrar lo que seria un cofre una mesa de encantamiento una libreria y por ultimo una cama asi que una vez mostrado la casa vamos a empezar con el tutorial asi que empecemos vamos a empezar con lo que seria la parte delantera de la casa primero vamos a colocar tres bloques de cuarzo 1 2 3 1 2 3 asi vamos a hacer la entrada luego colocamos un bloque de cuarzo aqui y otra aca y colocamos dos escaleras hacia abajo de esta forma luego colocamos tres bloques de cuarzo 1 2 3 y 1 2 3 listo luego en esta parte de aqui colocamos tres escaleras de cuarzo 1 2 y 3 y colocamos un bloque luego aqui colocamos cuatro bloques de cuarzo 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 listo ahora taparíamos esto aqui y colocaríamos el cristal de esta forma ahora colocamos cuatro bloques de cuarzo 1 2 3 y 4 luego tres escaleras y nuevamente un bloque de cuarzo una vez hecho esto colocamos 8 bloques de cuarzo aqui 1 2 3 4 4 5 6 7 y 8 luego tomamos la madera de abeto colocamos tres bloques de cuarzo aqui y tres aca y subimos 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 y asi sucesivamente y tapamos esto aquí y colocamos el cristal de esta forma ahora colocamos cuatro bloques de cuarzo 1 2 3 y 4 y bajamos listo ahora vamos a hacer el garaje vamos a colocar cuatro bloques de cuarzo aqui 1 2 3 4 y luego colocamos cuatro bloques de cuarzo 1 2 3 y 4 y bajamos de esta forma quedaria ahora colocamos la madera de roble la madera de roble 3 3 3 aqui y 3 aca arriba para luego colocar el cristal listo ahora ahora aquí vamos a colocar 5 escaleras 1 2 3 4 y 5 y 4 escaleras acá arriba listo y luego y colocamos los bloques de cuarzo de esta forma ahora vamos a colocar cuatro bloques de cuarzo aquí luego aquí vamos a subir 3 1 2 3 aquí colocamos 4 bloques de cuarzo 1 2 3 y 4 y luego hacia acá vamos a colocar 2 1 y 2 aquí colocamos 3 escaleras hacia abajo 1 2 y 3 y un bloque de cuarzo luego colocamos 2 bloques de cuarzo aquí 1 aquí y otra acá y vamos a colocar un bloque de cuarzo aquí quedaría de esta forma ahora aquí vamos a colocar 2 bloques de cuarzo 1 2 aquí también 1 2 y aquí colocamos 4 1 2 3 y 4 aquí 2 y aquí 2 y colocaríamos el cristal y aquí quedaría de esta forma luego aquí colocamos 4 escaleras de cuarzo 1 2 3 y 4 y lo rellenamos con bloques de cuarzo con bloques de cuarzo y quedaría de esta forma como están viendo ahora aquí vamos a colocar 3 bloques de cuarzo 1 2 y 3 luego más adelante también colocamos 3 1 2 y 3 de esta forma ahora vamos a subir 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 y así cerramos esto aquí y colocamos el cristal y todavía quedaría de esta forma ahora aquí aquí vamos a rellenar todo esto con bloques de cuarzo no perdón aquí vamos a colocar vamos a hacer la siguiente manera colocamos dos escaleras aquí luego un bloque de cuarzo luego dos escaleras acá un bloque de cuarzo dos escaleras bloque de cuarzo y por último dos escaleras y lo rellenamos con bloques de cuarzo quedaría de esta forma luego colocamos bloques de cuarzo aquí para hacer el techo listo de aquí también colocamos bloques de cuarzo y nos quedaría el techo listo ya entonces creo que una vez terminada la parte exterior de la casa vamos a hacer la parte interior la decoración interior bueno aquí vamos a romper el piso aquí vamos a romper todo el piso listo ya estamos rompiendo todo el piso listo ahora aquí vamos a colocar bloques de cuarzo vamos a colocar cuatro bloques de cuarzo y aquí colocamos dos ahora vamos a subir tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres así aquí colocamos un bloque de cuarzo listo no aquí esto lo vamos a dejar así ahora aquí vamos a colocar la madera coloquemos la madera por todo esto y listo luego vamos a romper esto aquí listo aquí colocamos madera y aquí en esta parte de adentro y aquí en esta parte de adentro vamos a colocar la piedra listo aquí colocamos una puerta y aquí también una puerta aquí colocamos madera y listo y listo vamos a hacer la decoración aquí colocaríamos el piso en todo esto vamos a colocar el piso aquí, aquí ahora vamos a hacer lo que serían las escaleras para llegar al segundo piso tomamos la losa de madera y colocamos una losa aquí otra acá y otra acá y rompemos estos, estos cuatro bloques aquí colocamos una losa de madera aquí y listo una vez hecho esto vamos a romper estos dos y quedaría así bueno aquí vamos a colocar dos hornos tomamos el horno y colocamos dos listo ahora nos venimos a este lado tomamos el yunque donde está y lo colocamos aquí ahora vamos a hacer la decoración del segundo piso vamos a tomar lo que sería los paneles de cristales y lo colocamos por aquí listo luego aquí vamos a colocar un cofre aquí tomamos el cofre lo colocamos aquí aquí colocaríamos una cama luego tomamos la librería colocamos dos aquí y una acá y luego la mesa de encantamiento la pondríamos aquí con la losa de cuarzo vamos a colocar dos losas aquí para la decoración bueno bueno y aquí quedaría listo esto aquí vamos a tomar la escalera la colocamos aquí luego tomamos un letrero y lo colocamos acá para simular la silla luego rompemos esto aquí tomamos la mesa tomamos la mesa de trabajo y la colocamos luego una valla y por último una alfombra para hacer una mesita bueno y esto terminaría así luego con la piedra vamos a romper esto aquí para hacer un pequeño caminito ya quedaría de esta forma así también vamos a romper el camino por aquí ustedes lo pueden romper de cuanto quieran yo aquí voy a romper seis una dos tres cuatro cinco y seis aquí voy a romper todo esto y vamos a colocar la piedra y luego colocamos lo que serían los arbustos aquí y esto sería todo bueno espero que les haya gustado el video si te gustó deja tu like y suscríbete así que nos vemos hasta la próxima adiós chau 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 ¡Suscríbete al canal!